Con tus ojos chiquititos sentí que mirabas muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda, toda mi armadura caía ante ti Tú me haces ser inocente otra vez, más ligero, más frágil tal vez Ya seas niño y hoy pienso crecer Llegaste, mi media luna, tú llegaste, no está oscuro pero alumbraste Yo estaba vacío pero me llenaste, yo estaba herido pero me curaste Me miraste, me mataste, donde a la vida cuando me besaste Yeah, 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 yeah Sí, 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 sí Gracias.